¡Hola queridos niños! ¿Cómo están? Bueno, hoy empezamos con el segundo día de preparación para ser enteramente de la Virgen María. Como siempre antes de empezar, vamos a rezar una Ave María para encomendarnos completamente a ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ayer hemos visto cómo se hacían sacrificios para consolar los corazones de Jesús y María. Vimos la historia de los tres patorcitos que nos daban ejemplo de ello. Ahora, vamos a aprender a ofrecer y a hacer uno de los sacrificios más difíciles, pero más importantes también. Es el de ser obedientes. A la Virgen María le encantan los niños que son obedientes y quieren que todos seamos obedientes. No podemos ser hijos de la Virgen María si no somos obedientes. Bien, pero antes que nada les voy a contar una historia. En el año 1630, en Santiago del Estero, una provincia de Argentina, había un hombre que tenía una capillita. Pero no tenía ninguna imagen para la capillita. Entonces quiso hacer una imagen de la Virgen María. Para eso llamó a un amigo que vivía en Brasil, que era un gran escultor, y le pidió que por favor le mandase una imagen. En esa época no habían ni aviones ni autos. Entonces la imagen tenía que ir en barco hasta Buenos Aires y desde allí la buscarían en carreta. Y así fue. La imagen llevó en barco a Buenos Aires y unos hombres la buscaron en carreta. Pero, ¿qué pasó? Cuando estaban andando, de repente, frente al río Luján, la carreta paró. Los bueyes ya no querían seguir caminando. Entonces estos hombres pensaron que los bueyes estaban cansados y los hicieron descansar un poco. Luego empezaron a bajar las cosas para alivianar la carreta. Y solo dejaron a la Virgen. Probaron, pero los bueyes no querían caminar. Así que por último decidieron bajar la pequeña imagen que estaba de la Virgen María. Cuando la bajaron, los bueyes continuaron su camino. Así descubrieron que eso en realidad era un milagro. Era un signo de la Virgen. Que ella con eso les decía que quería quedarse allí, al lado del río Luján. Así que los hombres obedecieron a la Virgen y decidieron dejarla allí. Pero para eso le pidieron al negrito Manuel, un jovencito, que la cuidara. Y el negrito Manuel obedeció. Desde allí, todo el resto de su vida lo dedicó a cuidar esta imagen de la Virgen María. La limpiaba, le rezaba, ¿sí? Y gracias a eso, luego pudo hacerse después la gran iglesia, la Basílica de Luján, que hoy está en Buenos Aires también. Bien, ¿qué les quiero decir con esta historia? Que así como los hombres y el negrito Manuel fueron siempre obedientes con la Virgen María, así también tenemos que ser nosotros. Ahora, ¿cómo somos obedientes? ¿Cómo sabemos qué es lo que la Virgen quiere de nosotros? Pues bien, la Virgen quiere que seamos siempre obedientes con nuestros padres, con nuestros maestros, y con todos los adultos que nos quieren y que nos dicen que tenemos que hacer para que sea lo mejor para nosotros. Por ejemplo, si es tiempo de rezar, tengo que rezar. Si es tiempo de estudiar, quiere la Virgen que estudie. Si es tiempo de jugar, quiere la Virgen que juegue y me divierta. Si es tiempo de dormir, quiere la Virgen que duerma. ¿Sí? Así tenemos que hacer siempre, en cada cosa. Por eso entonces hoy vamos a ofrecer a la Virgen ser obedientes. Y como a veces cuesta mucho, le vamos a pedir a ella la gracia. Entonces vamos a decir. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco toda a vos. Y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y recuerden decir siempre, todo por María. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.